Nuestros hijos no nos podemos encontrar, hemos exigido a nuestro gobierno para que nos apoye y lo primero que hizo que encontrar unas fosas clandestinas nos dijo que ahí se encontraron nuestros hijos. Fuimos a ese batulero y idealmente para quemar 43 personas necesitarían bastante gasolina, bastante combustible, leña. Y realmente, más que nada, nosotros fuimos y estaban unas piedras que nosotros dijimos que con el calor que quemaron a nuestros hijos no era suficiente para que ellos lo hubieran hecho. Lo que estamos haciendo aquí es pedir apoyo al Comité de Desaparición Forzada para que le exija al gobierno que nos entregue a nuestros hijos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Sabemos que el gobierno los tiene, así que él nos los va a entregar. Estamos aquí, como bien decían los señores, porque es un flagelo que está en México desde hace unos seis años, ocho años, que se empezó a iniciar estas desapariciones en todo el territorio mexicano. Sí, como bien les decía, habemos muchos colectivos de padres y madres que nos acompañan de organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de nuestros hijos para enfrentarnos al gobierno que no ha hecho absolutamente nada. Existen aproximadamente más de 23 mil desaparecidos y desgraciadamente no se ha encontrado a ninguno. Pasa el tiempo y seguimos viviendo un calvario. De pronto, simplemente no regresan a sus casas y el gobierno en realidad no hace gran cosa por ayudarnos a buscarnos. Todas las personas que aparecen aquí en esta lona son miembros de la ciudad de donde yo vivo, Cuauhtémoc, Chihuahua, México, donde tenemos, es una ciudad pequeña de 120 mil habitantes y donde tenemos alrededor de 300 hombres y mujeres desaparecidos y que hasta la fecha, pues no, no hay, no hay búsqueda.